Bueno, de nuevo aquí con un segundo vídeo con relación al sufrimiento eterno de los incrédulos que siempre se nos ha enseñado. Hago este segundo porque me han dicho que el primero en el cual hablo de este tema dice que se escuche muy poco, entonces mi intención es sin borrar el otro, hacer otro que se escuche mejor. Quiero aclarar un tema que creo que de vital importancia de la palabra extinguir. Según el diccionario, la palabra extinguir es acabar con una cosa paulatinamente y al final se acaba del todo. Pues esta palabra habla la Biblia de que así le pasará a los incrédulos. Entonces quisiera empezar con una cosa para que no se me olvide. En mi página web, la cual es la siguiente, www.pedeovernadio.com .tl, tengo un estudio profundo sobre este tema. Como en este vídeo no puedo dar cita demasiado grande porque acabaría con el tiempo, que es máximo 15 minutos. Entonces me voy a extender poco, pero si queréis saber más, ir a mi página. Allí lo tengo con detalles minuciosos y con muchísimas citas bíblicas, que en base es el fundamento para cualquier tipo de doctrina. Entonces la palabra extinción, como he dicho, está bastante clara en el diccionario. Y ahora voy a empezar con lo que dice el mismo Dios en su palabra. Yo comprendo que hay muchos o algunos textos difíciles de interpretar, sin lugar a dudas, que son estos, por ejemplo, donde se apoyan los que creen en el sufrimiento eterno, que lo hacen por supuesto de muy buena fe. Y son los siguientes. Cuando dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto deja un poco confuso a uno. No dice sufrimiento eterno. Es una interpretación que se hace de ese texto. Pero natural, hay que entender qué día y qué noche. ¿Acaso estamos en el planeta Tierra para hablar de día y noche? Yo entiendo que son palabras figuradas, lo entiendo no capriciosamente, porque hay otros textos completamente claros que contradicen que esto se interprete como sufrimiento eterno. Hay otros que también se apoyan, donde dice el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. También se apoyan en este texto. Pues si vamos a Isaías, en este texto Isaías dice literalmente, y verán los cadáveres de los hombres, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Aquí ya se aclara completamente que ese texto está mal interpretado, porque aquí habla de cadáveres, no de personas vivas, que por supuesto antes han tenido que sufrir el castigo que merecen sus pecados. Esto queda aclarado ya en la palabra de Dios. Luego hay otro texto donde se refiere, donde dice que sufrirán castigo eterno. También es dudoso, no dice sufrimiento eterno, sino castigo eterno. Entonces yo deduzco, como es lógico a la luz de los pasajes, claro, que el castigo es eterno. ¿Por qué? Porque ya no hay lugar a restitución, puesto que no van a resucitar, que es la segunda muerte. Entonces es de dimensiones eternas, pero no de sufrimiento eterno. Ahora voy a empezar con las citas las cuales yo me apoyo. En Isaías, por ejemplo, dice, perdón, he dicho Isaías, sí, en Isaías 26, 14, dice, hablando de los incrédulos, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Está bastante claro, ¿verdad? Y esto concuerda también en Génesis, ya en el principio, el mismo Dios nos dice, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Vaya que tome del árbol de la vida y viva para siempre. Atento a estas palabras. Vaya que tome del árbol de la vida y viva para siempre. Y el Señor, para que esto no pueda suceder, que un hombre en pecado pueda vivir para siempre, corta el acceso del árbol de la vida por medio de unos quirobines. ¿Lo recordáis, verdad? Entonces, el hombre en pecado no puede vivir para siempre, por el mismo Dios expuesto aquí con una claridad tremenda. Entonces viene la pregunta, ¿acaso los que están sufriendo eternamente no están viviendo eternamente? Así tendría que ser, pero no es así. El hombre en pecado no puede vivir para siempre. Hay un castigo, por supuesto, y después muerte eterna, como ya he citado Isaías. Y ahora podemos hablar también del tema que dice el mismo Dios en su palabra, todas las almas son mías, así el alma del hijo como el alma del padre. El alma que pecare, esa morirá. Eso está bastante claro. Y en otro texto que dice que de los impíos no dejará de ellos ni reír ni ramos. Y en otra parte dice que serán extinguidos, que significa acabar por completo con la vida. Y dice que dejarán de ser. Es interesante, así lo dice la palabra de Dios, no es una interpretación mía. Y dice con respecto a donde se apoyan ellos, donde el gusano nunca muere, ya lo dije en el otro también. Verán sus cadáveres, no personas vivas. Entonces esto está bastante claro, que los consumirá. Y luego, teniendo en cuenta que el infierno pone Cristo como figura del infierno al valle de Inón. Recordáis, ¿no? Que estaba a la afuera de Jerusalén. Pues allí no había personas vivas, había personas muertas, que habían muerto ya. Estarían sufriendo mientras morirían o no. Pero es una figura que pone Jesús del infierno, donde allí se llaman cosas muertas. Y coincide con ese texto, y verán sus cadáveres. Entonces estos detalles, estas figuras, son bastante importantes. Luego también vemos, por ejemplo, cuando habla de Sodoma y Gomorra, que dice que sufrieron por medio de un fuego eterno. Y como podemos ver, allí ya no hay fuego. Esto me recuerda el significado de la palabra eterno, que en el griego significa Ionión, que según el... A ver si lo digo. El diccionario del Nuevo Testamento dice que la palabra Ionión significa largo tiempo, que se puede interpretar temporal o indefinido, dependiendo en el contexto donde esté. Es lógico. Entonces, esto está claro, que fuego eterno no significa sufrimiento eterno. Hay otro que dice que no saldrán de allí, en el Evangelio, hasta que hayan pagado el último maravirio. Esta enseñanza es bastante clara, hablando del castigo. El Señor mismo nos dice que no saldrán de allí hasta que no hayan pagado el último cuadrante. Quiere decir que se va a salir de ese sufrimiento. Es bíblico estrictamente, además de un razonamiento. El Señor nos ha dado la razón para algo. Entonces, cuando salgan de ese sufrimiento, que merecen sus pecados, como muy bien dice el Señor, que serán jugados de acuerdo con sus obras. Entonces, a partir de que salgan de allí y hayan pagado lo que merecen sus pecados, morirán por segunda vez, que es la muerte segunda que habla Apocalipsis, que nosotros los creyentes no tiene potestad sobre nosotros. ¿Se dais cuenta cómo se van aclarando las cosas? Y otro texto que me llama mucho la atención es el que dice el mismo Jesús. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Es interesante este, ¿verdad? Entonces, sacando estas citas de la palabra de Dios que he expuesto, podemos tener con claridad absoluta que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios justo y, por lo tanto, hará justicia. Uno de los atributos de Dios, según dice la palabra, es la justicia, la equidad y el derecho. A mí eso me encanta. Es más, el mismo Dios nos dice que a unos dará más castigo que a otros. Por eso va evidente de que va a haber un fin de los mismos. Porque si el castigo fuera un sufrimiento eterno, no iba a haber más castigo para unos que para otros. Ya con sed eterno sería excesivamente sorprendente. Sorprendente. Por lo tanto, hermanos míos que me escucháis y amigos, no es un sufrimiento eterno. Es un sufrimiento temporal y luego muerte eterna. Hay muchísimas citas más que lo confirman. Pero no quiero hacer extenso este vídeo porque me puedo quedar corto y que se me vaya por el tiempo. Bien, entonces yo pienso y el mismo Señor nos dice y repite, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Entonces, hermanos míos, si tú fueras juez y tuvieras que juzgar a unos hijos tuyos, ¿harías tú esto con ellos? Seguro que no. Tu propia conciencia y tu propio razonamiento, que no ha sido dado a todos, jamás lo haríamos. Mucho menos el Dios de justicia y equidad. Como dice, justo y verdadero son tus caminos. Precioso. Y justo y verdadero son tus juicios. Precioso. Pues ese es nuestro Dios, hermanos míos. Yo sé y creo profundamente que no lo hacen de mala fe, sino que creen que la Biblia lo dice. Pero como ya he citado, y muchas más citas que tengo en la página, podéis comprobar que el tema del sufrimiento externo no es una doctrina que viene de parte de Dios. Es un error bastante grave y delicado y que deja en muy mal lugar la justicia de nuestro gran Dios y Salvador. Pues este es mi deseo, hermanos, que estudiéis detenidamente la palabra y veáis que esta doctrina la traemos de la iglesia católica romana y que no ha sido revisada, aunque ya hay muchos hermanos y teólogos que no la admiten. Por ejemplo, nuestro hermano David Burro, en su libro, En el umbral de la muerte, opina exactamente igual que yo, basándose en la palabra de Dios. Pues escudriñar, hermanos, la Escritura cada día, como todo nos corresponde, y veamos si esto es así o no es así. Porque Dios os bendiga, os ilumine y que hablemos todos una misma cosa, para la gloria de Dios y para la unidad de su pueblo. Pues que así sea, hermanos, que Dios me diga grandemente. Hasta otra.